¡Claro! ¡Eso es lo que nos hagan! Y en el que vamos a pasar Sentimiento y calidad Me dores a la tiramocas Y 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 me dores a la tiramocas Siento que no te hagas más, que hoy me olvidas Exhalo las cinturas, no solo las palabras Siento que no te hagas más, que hoy me olvidas más Exhalo las cinturas, no solo las palabras Te amo yo, si no te hagas más Te amo el suelo, si no te hagas más Te amo yo, si no te hagas más Te amo yo, si no te hagas más Me vuelo de pena, me vuelo de olvido Pues la vida entera llegó contigo Me vuelo de pena, me vuelo de olvido Pues la vida entera llegó contigo Seguimos con lo nuevo de la clama de Pistar Menos quienes quieren Me vuelo de pena, me vuelo de pena Y me vuelo de pena, me vuelo de pena Pues la vida entera llegó contigo Siento que no te amas más, que hoy me gustas más Te salgo a volar, no solo las palabras Siento que no te amas más, que hoy me gustas más Te salgo a volar, no solo las palabras Llevo yo, sin que en los ojos 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 De un muero de pena, de un muero de olvido La vida entera, yo llego contigo De un muero de pena, de un muero de olvido La vida entera, yo llego contigo Lili Gómez Un bonito ¡Saludos! ¡Bravo!